Todos los jugadores deberán hacer grupos de dos personas ¿Pero tú tienes a Raptor, no? No, ¿tú tienes a Raptor, no? Escuchen, escuchen, escuchen ¿Pero para qué ahí dice Nony? ¿Nony, hijo de puta? ¿Para qué pides que quieres jugar conmigo? Trozo de mierda, ¿no? Trozo de mierda Sí, sí, pareja, dices, trozo de mierda ¿Qué trozo de mierda? Es cultura general, rusheamos No te vayas de random, tío Rubio, 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 Rubio Escucha, escucha, no sé si... No vayan con pareja, no vayan con amigos No, no, ¿verdad? Es lo que pienso yo también Sí, sí, sí Vale, vale Sí, 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 elígete a uno de los dos Vale, va ¿Taleliz? ¿Pareja? ¿Taleliz? ¿Pareja? Vale, va Bienvenidos al décimo juego El juego se llama Memoria Vale, de cabecita Ustedes Deben girar las tarjetas Y encontrar los pares Mi tarjeto también Los turnos tendrán un tiempo límite Si un jugador no voltea sus tarjetas Antes de finalizar el tiempo límite Cederá el turno a su rival El jugador que haya encontrado La menor cantidad de pares de tarjetas Al finalizar el tiempo Será eliminado Los jugadores que encuentren La mayor cantidad de pares de tarjetas Menos mal que lo he puesto con Raptor Menos mal Por cada pares de tarjetas Si iguales con ellos tendrán un punto Si no voltea la tarjeta Y tú al finalizar un turno Este es el turno al rival Por cada pares de tarjetas Si iguales se encuentran Se tiene un turno extra Vale El jugador que me dio los puntos Al finalizar el jugador se ha eliminado Vale No me lo puedo creer Se ha regalado Te toca Tío que mala suerte Tío que regalito Sigue regalándome a Soce Me gusta Dale, dale Toca a ti No, no puedo creer No, tío Que suerte tiene Yo estaba por aquí también ¡Underple! 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 Estamos los dos Sí, literalmente Sí, sí Estamos con la memoria fotográfica ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Uy! Estaba aquí creo, ¿no? La de... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, la hoja está encima del croissant El libro también está debajo del zorro Ah, no, es la flor La flor está aquí ¡No! La flor está a la derecha de la pelota creo No, no, está... Está ahí que está out, está nervioso El lápiz no lo he visto todavía Supongo que será aquí, yo que sé No El palo de deja crees este, si no equivoco Ah, no está la tele Pues la tele estaba aquí Ahí está La campana crees esta Vale El lápiz aquí No El trebol, míralo, aquí lo tiene El lápiz te lo tiene por aquí GG, loco, GG GG, un placer O sea, me he desconcentrado El mental, el mental Es de mi una girada Cuando he empezado a girar, digo Seguramente te ha dado el mental roto Porque tenía muchas que estaban a la vista Sí, sí, ya no me estaba fijando ni siquiera, tío GG, GG, te quiero un montón Lo siento mucho, tío A ver si puedo salir de este... Estoy a tiempo de salir del agujero, tío Creo que estoy a tiempo de salir del agujero, eh Me sabe súper mal eliminarte, tío De verdad Lo siento muchísimo Nada, no pasa nada, tío Si esto es así, tío Si es que me he perdido completamente, tío Me he perdido completamente Por ejemplo Si esto hubiera sido a lo mejor cultura general Atención, jugadores Se ha producido un empate ¿Cómo? Aquellos jugadores que tengan la misma cantidad de pares que su oponente Enfrentarán una partida de desempate ¿Y dejarán verla? El jugador que encuentre una pareja primero Gana Hostia ¿Dejarán verla? No creo, ¿no? A ver si puedo salir del gran agujero y me dar un enderpearl Antes de morir Un enderpearl Se da polla, tío Que te voy a dar un enderpearl Ojalá Nos han puesto bardiers en el techo, mira ¿Sí? Es verdad Me han puesto solo a mí, eh Para que no salga, tío Yo no las puedo aviar, eh Es para no ir el F5, ya ves Uopa Enderpearl Enderpearl ¿Alguien? Tuviste suerte en alguna, ¿verdad, tío? Sí, hay alguna que le he dado random Al principio Al principio cuando he empezado a emparejar Digo, pum Y esta, pum Y luego hay alguna que me he ido quedando con la copla Yo creo que me hizo venta el boom Cuando tuviste suerte en dos Dos seguidas, ¿no? No lo sé, tío Sí, sí, rollo Vi que acertaste dos de potra Y dije, no me lo puedo creer, tío Luego hay algunas que te veía que tú le dabas Y se tenabas una random Y esa random Era la que había desmontado yo antes Entonces digo, ya, ta, pim, pam ¿Qué es lo que va a pasar al principio del todo? Que al principio del todo también estaba medio roto Porque digo Hostia, le acabo de regalar una Porque estás cogiendo la primera Y estás buscando otra Sí, si alguna me la has regalado tú Sí, yo te he regalado Nada, pero ha sido espectacular Está muy guapo este juego, ¿eh? Sí, está chulo Está muy guapo este juego Me hubiera preferido cultura general No, hubiera super... Ah, y me hubiera asilinado 100% Ya te lo puedo decir yo ¿Cuándo se descubrió América? No, 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 no Estoy jodido 1400 100% ¿Qué c... 92% ¡Va, porrú! ¡Modo perdedor! ¡Modo perdedor! Me está super mal, tío Lo he eliminado Lo siento muchísimo, tío Es que me está super mal Estoy muy en serio A lo mejor tienen preparado un enderpeel o algo, ¿eh? Espero que sí Un enderpeel para ti, por favor La que tengan ready Hay que silbar Para que llegue el perro comanche Y me traiga un enderpeel en la boca ¡Anderpeel comanche! GG, tío Buah 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 Mmm Vale, atención Ya es, GG, ¿eh? GG ¿De qué me hago responsable? ¿De qué? Morid corruptos He matado al corrupto Sprint mucho Ya, he empezado perdiendo Ya, yo también pensaba que estaba a la mierda Pero, tío No voy a matar el mental No voy a reventar el mental Porque Este juego realmente es de No es una carrera O sea, no es No es un sprint Es una carrera Es lo que tiene Que Realmente, pues Es estar atento a lo que pasa, ¿sabes? Es realmente lo que tienes que Tienes que ver Lo que hay Tienes que más o menos posicionar cada cosa Mentalmente ¿Habéis visto que yo lo tenía por áreas? Más o menos Más o menos Salgan del agujero Salgo Salgo, salgo Escapa, Tayely Ay Te quiero, Tayely Vente, vente Corre, súbete conmigo No voy a escapar Ah, va, cuando abra no salimos Corre, 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 corre ¡Eh! ¡No! Pídele un enderpearl en guarda Enderpearl, por favor Guarda Una guarda para que te dé el perro Guarda, ¿has pasado? Un enderpearl para salir del gran agujero Has matado a mí Atención Todos los jugadores que hayan vencido a su oponente Salgan del agujero ¡Han matado a Raptor! ¡Han matado a Raptor, tío! ¡Hijo de puta! No, ¿por qué me insultas a Dios? Han matado a Raptor, tío Lo siento, tío No hay ningún guarda ¡No hay ningún guarda! ¡Cógete la mano! ¡Thor man! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Thor man! Pide un enderpearl por ahí, por favor Hay que pedir un enderpearl en guarda, por favor Por favor Todos los de mi equipo, eh Por favor Eres un buffers ¡Que alguien dé un enderpearl, por favor! ¡Que hay que entrar un enderpearl! ¡Enderpearl! A ver... ¡Tagelito! 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 No sé que la soy yo, no ni yo, Tani No tengo ni idea No, lo van a enterrar en nieve ¡Qué hijos de puta, tío! Lo van a enterrar en nieve 18 Creo que sí Más o menos 10 10 10 10 17 18 24 30 60 26 22